Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Javier Rodrigo, de una entidad que se llama Transductores y Asjara. Somos las dos personas encargadas de la evaluación del programa de Imagina Madrid. Y lo primero, sobre todo, es agradecer tanto al equipo de Imagina Madrid como a Matedero y al Ayuntamiento la oportunidad de estar implicados de alguna forma en el programa, de tener una distancia crítica sobre el programa a la hora de evaluar y, sobre todo, también del encargo en el sentido de poder evaluar un programa que, en el fondo, también para nosotras supone un proceso de aprendizaje, por un lado, y también supone un proceso de ver muchos mundos y muchas ciudades de Madrid que desconocíamos o conocíamos en parte y que, de algún modo, también supone como un viaje interior. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es plantearos brevemente la evaluación del programa Imagina Madrid entendiendo que está en el equinoccio, es decir, que estamos casi a la mitad de la evaluación. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo son como diversas intuiciones y diversos elementos que queremos compartir con vosotras. No vamos a abrirnos así a cuerpo abierto, sino que vamos a intentar tener una parte estructurada de los primeros elementos que ya estamos trabajando y, básicamente, lo que planteamos es explicaros como brevemente tres grandes bloques de contenidos. Uno es el marco teórico, el posicionamiento de la metodología de la evaluación. El segundo es los primeros análisis y diagnósticos que se han hecho situados en los diversos procesos. Y el tercero es las primeras conclusiones, los primeros itinerarios y potenciales abiertos que estamos detectando. Insistiros mucho en que es un trabajo que está en proceso y que, por lo tanto, estamos como un poco abriendo las primeras vetas de salida. Para evaluar el programa de Imagina Madrid hemos partido de tres capas interrelacionadas que no se pueden separar, pero que de algún modo las teníamos que diseccionar para tener algún tipo de bloques o de arquitectura básica a la hora de pensar el programa y que, además, codiseñamos y pensamos en diálogo con el equipo de Imagina Madrid y, sobre todo, a partir de las hipótesis de partida del programa como un programa, efectivamente, de experimentación sobre la ciudad. Entonces, nos ha interesado mucho que estas tres capas puedan interrelacionarse, pero al mismo tiempo las podamos, de alguna forma, diseccionar, entendiendo que son constelaciones que están siempre como interconectadas. Hay una primera capa que, de alguna forma, dialoga con lo que son las prácticas artísticas. Hay una segunda capa que dialoga o intenta explorar qué quiere decir imaginar la ciudad y las vinculaciones que se han hecho con los diversos territorios y toda la narrativa sobre los derechos a la ciudad. Y, en tercer punto, que nos parecía muy interesante también poner en primer plano, está la capa de laboratorio experimental, es decir, qué nuevas formas de política pública se están iniciando o están emergiendo a partir de este tipo de programas que parten de la práctica artística para reimaginar o hacer otras ciudades. Entonces, nuestra investigación, de alguna forma, constantemente transita entre estas tres capas, insisto mucho, entendiendo que son nudos que constantemente se están retroalimentando. El posicionamiento, claro, lleva diversas implicaciones. Una muy sencilla, es que nos hemos fijado en una investigación que no es convencional en el sentido de que no queremos medir las externalidades de la cultura, aquello externo o los impactos sociales que han producido los proyectos, sino que queremos, de alguna forma, revisitar las prácticas de arte como modos de generar relaciones y de generar ciudad. O sea, queremos ver las composiciones intrínsecas que hacen estas prácticas de cultura. Existe todo un abanico de los impactos sociales y comunitarios en las artes, pero no ha sido el objeto de esta investigación. Otra cosa importante es que hemos intentado situar la mirada en la idea de ecosistemas, de pensar que cada práctica en sí misma es un mundo y, por lo tanto, tiene unas complejidades y unas peculiaridades que son muy situadas y que responden a la misma práctica o prácticas artísticas desarrolladas. Cuando hablamos de prácticas artísticas, hablamos en un registro muy amplio, tanto las prácticas de urbanismo participativo, como de arte comunitario, como feministas, etcétera. No intentamos marcar práctica artística en el sentido de la institución más clásica. Y claro, ahí nos interesa mucho, sobre todo, indagar qué saberes, conocimientos, qué imaginarios, qué relaciones o qué espectronomogías son las propias de estas prácticas. Otros tres consecuencias claves de este tipo de posicionamiento es la idea de que nos interesa pensar mucho este tipo de prácticas de intervención más como ensamblajes, como elementos que se van articulando, como composiciones de diversos saberes o modos de hacer y como modelos de cohabitar la ciudad. No nos interesa tanto ni su calidad estética ni su impacto o satisfacción sobre un grado de usuarios. Nos interesa ese punto porque pensamos que a partir de ahí podemos desglosar las capas de las que os hablábamos antes. También, y esto es muy importante, nos interesa pensar a las múltiples voces, los múltiples saberes o agentes que entran en este tipo de procesos. Es decir, qué voces disruptivas u otras voces que normalmente están visualizadas tienen que aportar y podemos evaluar y podemos incorporar como otro relato de los impactos de un programa tan complejo como es Imagina Madrid. En este sentido, lo que hemos intentado hacer es combinar tres o cuatro registros diferentes de voces, desde los que tienen más que ver con vecinas y vecinos hasta los que tienen más relación con aquellos agentes sociales o entidades que están más articulados en el territorio, que a veces son coincidentes, a veces no, y también personas más relacionadas con administración pública más directa, más de proximidad, que en este caso son las coordinadoras de las juntas de distrito y las creadoras mediadoras implicadas. Y esto al mismo tiempo lo hemos estado haciendo en diálogo con el equipo de Imagina Madrid como otra voz muy importante, ya que ellas diseñan y acompañan todo el proceso y con diversas áreas del Ayuntamiento de Madrid que están implicadas. Ahora explicaremos también el tema de las áreas. Y todo esto nos lleva a este punto que hablábamos antes de pensar las prácticas de Imagina Madrid sobre todo como elementos de innovación política, como modelos híbridos que no responden simplemente a una política social de bienestar o artística o cultural y por lo tanto tienen que ser analizados y respondidos a partir de un modelo de indicadores que son múltiples y cruzados. O sea, no son solo indicadores de impacto social o no son solo indicadores de cómo se construye la ciudad, sino precisamente la gracia está en construirlos todos de forma cruzada y pensando que estos indicadores, cuando se juntan todos, es cuando realmente hay un mayor desarrollo de formas de imaginar o de hacer ciudad. Bueno, espero que las traductoras estén siguiendo bien. Dicho esto, ¿cómo hemos llevado a cabo esto o qué quiere decir traducir este posicionamiento en metodologías? Pues básicamente hacer una investigación situada, de hecho radicalmente situada, en el sentido de ir a estudios de caso, cada proyecto, cada iniciativa, cada intervención es, como hemos dicho antes, un mundo en sí mismo y incorporar estos múltiples saberes y estas múltiples voces que hay. Hacerlo investigando los ecosistemas y los múltiples criterios que hemos dicho a través de las capas y, sobre todo, intentando hacer esto constantemente con un codiseño con el equipo de Imagina Madrid. Es decir, que también responda al encargo, pero entendiendo que también hay una tensión entre el encargo y lo que hace el equipo y nuestra distancia crítica como evaluadores externos, en el que también queremos reflejar esta entrada de los diversos conflictos o tensiones que ha podido generar el programa. Para esto, además, desarrollaremos cierto tipo de herramientas que son las que estamos intentando avanzar actualmente en las conclusiones, que son prototipos de trabajo para generar normativas o relaciones entre departamentos de las áreas, que son algunos de los elementos que trabajaremos en el taller de mañana que acaba de citar Emma. Trabajaremos qué vocabularios o qué registros o glosarios compartidos o no existen, porque también es uno de los claves del programa al cruzar tantos mundos. Y también comportará la generación de esquemas gráficos o de itinerarios de trabajo. Todo ello se centra sobre todo en intentar pensar qué potenciales, también qué debilidades y sobre todo qué capacidad existe de trabajar una nueva convocatoria de Imagina Madrid, de replicarla o no y sobre todo qué transferencias y elementos se pueden trabajar de cara a desarrollar políticas públicas que tengan en cuenta estos elementos. Dicho eso, la evaluación tiene tres fases, que son un primer codiseño con reuniones que hemos tenido con el equipo, un desarrollo de trabajo de campo, que es de abril más o menos a junio, y el trabajo final de desarrollo de informe y herramientas, más un retorno. Un primer retorno son estas jornadas, por ejemplo, y el taller que haremos mañana. Y un segundo retorno será entre junio y septiembre, también para poder un poco explicar con las diversas personas implicadas los primeros resultados y las primeras conclusiones que estamos desarrollando. Y básicamente la estructura de informe será un marco teórico, un posicionamiento, la construcción de unos nueve estudios de caso y unas conclusiones generales que incluyen itinerarios y la batería de herramientas que os hemos citado antes. Dicho esto, ahora vamos a pasar a brevemente explicados algunos de los puntos significativos que ya hemos estado encontrando en las diversas entrevistas que hemos hecho, que son elementos comunes donde pensamos que ya podemos empezar a tener algunos análisis de los estudios de caso y lo que hemos intentado hacer es explicaros brevemente con algún ejemplo cómo sucede esto y que para que veáis en alguna práctica concreta cómo se ejemplifica. Entonces, ahora nos cambiamos. Espera, si quieres. Vale. Para ejemplificar todo lo que estaba contando Javier, pues os enseñamos como un esquema, que no vamos a leer, pero para que simplemente lo tengáis en cuenta, que son un poco las tres capas que hemos ido trabajando y sobre las que llegamos al terreno. A partir de esas, bueno, estas no son cerradas, sino más bien todo lo contrario. Esto sirve como punto de partida para trabajar e ir desgranando e ir descubriendo otras nuevas capas que estamos analizando. No obstante, sí que queríamos hoy ejemplificar estos tres elementos con algunos de los ejemplos y con algunos de los proyectos. Por ejemplo, a la hora de hablar de la práctica artística, uno de los elementos comunes han sido situarla como un espacio de vinculación entre comunidades o colectivos y como un espacio de experimentación de otras epistemologías, de otros saberes. ¿Esto cómo se puede concretar? Pues pensando que la coopera, la ópera colaborativa que se generó en Vallecas en el mirador del payaso Fofó y que se estrenó hace aproximadamente un mes, conlleva una forma de vinculación entre personas a partir de la misma producción de la ópera. A partir de los diversos tareas de hacer, de buscar los espacios, las escenificaciones, de generar el vestuario, la coreografía o de recuperar canciones antiguas protestas de Vallecas, genera vinculación por la misma práctica artística de componer una obra y al mismo tiempo genera unas hipoestimologías diferentes en el sentido de que la gente participa a través de la voz, a través de la escena, a través de las canciones. Entonces, nos parece como un elemento, por ejemplo, que se está dando en muchas de las prácticas. Otro elemento muy característico son activar infraestructuras físicas, dispositivos que ayudan a generar espacios de convivencia y que ayudan a generar vínculos. En este caso nos centramos en haciendo plaza, que es muy característico porque se generaron dos dispositivos, dos artefactos vinculados además con algo muy festivo que era lo que estaban poniendo en práctica en la plaza, que era un som-sistema, un altavoz móvil que reproduce sonido, música y unas cocinas móviles. Y eso generó que esta plaza, durante acciones concretas, pues se activasen de forma lúdica y de forma efímera a través de un dispositivo móvil. Otra práctica artística le hemos llamado como forma de abrir los lugares, explorando otro tipo de saberes, otro tipo de historias. En este caso, en Paraíso Inhabitado han recorrido, han estudiado el río Manzanares y han incorporado todas las experiencias del ecologismo, intercalándolo con las memorias del barrio de Carabanchel. De tal manera que se salen de a lo mejor de los saberes que aparentemente podían ser más visibles y enlazando como intereses que a priori no se unen y son capaces de unirse a través de estos recorridos. Otros modos de participación, de generar comunidad, de hacer políticas blandas, como bien decíamos antes, a través de las fiestas, algo que permite la participación, una gran participación. Y ahí tenemos a fiestas raras que me hizo posible que participasen y que trabajasen en conjunto muchas personas muy diferentes, generando una comunidad muy grande de trabajo. O como espacios y como modelos de habitar los espacios y de practicar los derechos de la ciudad con reivindicaciones o de usos de espacios, pues a través de los huertos, de los olores, de los sabores, del estar en el espacio, de dedicarse a pasar tiempo en un espacio, a leer y a compartir. También es interesante como hemos encontrado investigaciones que estudian esos territorios a través de la creación de otros imaginarios. Por ejemplo, Plantación de la Memoria ha trabajado con la memoria del barrio, creando, creando otra historia y acciones extraordinarias, parte de la memoria hidrográfica. También para crear otro relato y a través de formatos completamente diferentes. Unos más performáticos, otros más físicos, a través del teatro. Una cuestión importante es que a partir de las capas de la práctica artística y los elementos que genera la práctica artística y otros modelos de imaginar la ciudad, también hemos estado detectando qué tipo de políticas experimentales se estaban desarrollando en los proyectos. Para eso, por ejemplo, hemos rescatado la idea de que las políticas que se han generado vinculan comunidades o territorios que antes no estaban vinculados y por lo tanto generan nuevas relaciones de grupos o de realidades que de alguna forma están atravesadas por temáticas que no estaban detectadas previamente o que generaban de alguna forma nuevas formas de construir territorio. Por ejemplo, acciones extraordinarias en la plaza de Baguada. Una cosa muy interesante ha sido cómo ha vinculado todas las áreas de urbanismo, de jardines, incluso áreas que no se sabía exactamente a quién pertenecían, como puede ser un estanque seco, pero al mismo tiempo han generado, de alguna forma, imaginando nuevas formas de política y nuevas formas de regular esos espacios y conectándolo incluso con otros colectivos. Por ejemplo, este grupo de jóvenes de un espacio que se llama Enredándonos, de espacios gestionados por jóvenes que hicieron una fuesta de patines y que de alguna forma lo que han desvelado es que todo el conjunto de acciones que ilvanaban acciones extraordinarias podían generar relaciones intergeneracionales e incluso ageneracionales que no se daban antes en las plazas. Entonces, esto era otra forma de política de innovación que previamente no estaba dándose en este territorio. También podríamos pensar lo mismo de Paraíso Inhabitado, no en Carabancher en el solar de Ana María Matute, pero en este caso a nivel geográfico. Es decir, los dos grupos de creadores lo que plantean es cómo conectar una biblioteca con un solar y con el río y con diversos espacios y cómo todo eso pertenece a un mismo ecosistema y de alguna forma requiere pensarlo y replantearlo de forma medioambiental, generando una conexión, en este caso, que es más física con los territorios que previamente no estaba o no se estaba actuando desde este punto de vista tan holístico. Otro punto que ha sido importante en las políticas experimentales ha sido que han podido generar planes útiles, planes efectivos o incluso normativa propia, que han activado de alguna forma nuevas continuidades. El caso más claro ha sido las cocinas de Haciendo Plaza, que por ejemplo ahora están guardadas en un centro social en Guatemala y de hecho tienen una segunda activación. Por lo tanto, ha habido toda una reflexión de dónde guardamos estos dispositivos y qué otras vidas y continuidades tienen. O en el caso de Rutilio, con En Sintonía, el programa que han generado de Radio Comunitaria ya ha devenido en un nuevo programa, por lo tanto ha generado como una política pública 2.0, por decirlo así, en el que el mismo programa ya está sostenido por las comunidades gracias a la intervención de los artistas. Otro tipo de políticas experimentales que hemos ido detectando y que nos parecen interesantes remarcar es la idea de que todos estos proyectos, de alguna forma, revisan la constitución de instituciones micro o de instituciones situadas o laboratorios experimentales que de alguna forma desbordan o agitan lo que son las formas normales de generar política pública o incluso de organizar el territorio. En este caso, por ejemplo, el beso en la calle Topete, una de las cosas más interesantes que hace es interpretar a un sujeto político que no tenía visibilidad ni presencia en ese mismo momento con otras formas de trabajo, con otros modos de habitar la calle, por merendolas, por ejemplo, pero al mismo tiempo, haciendo esto, desborda y pone de alguna forma en entredicho, sin que eso sea una crítica negativa, sino constructiva, las políticas de igualdad que existen en este centro y cómo el centro de igualdad que existe en la calle ha trabajado o no con este tipo de sujeto político que tenía tanto presencia en la calle Topete. Y después también nos interesaba rescatar el caso de En Sintonía de la Plaza de Rutilio de Nuevo, que está aquí detrás, porque el mismo grupo de colectivos de artistas, al habitar la plaza, al alquilar un bajo y al estar constantemente ahí, han generado una institución que es un híbrido, no podemos decir si es comunitaria, cultural, si es social, en el que básicamente las personas que han habitado la plaza la han tenido como referente para múltiples acciones. Entonces, este tipo de desbordes sobre las políticas sociales o públicas que existen en el territorio también nos interesan para, de algún modo, poder generar un referente y un link con todas las prácticas de nueva institucionalidad y de experimentación política que tanto en Intermediate como en otros procesos de arte público se han ido dando en las últimas 10 o 15 años. Así, a breve modo, de lo que son los casos de estudio y con todo el respeto y cariño por las personas que conocéis mejores los casos que nosotras. Y dicho esto, vamos a dedicarle, que vamos más o menos bien de tiempo. Súper bien. Súper bien, de hecho. Diez minutillos, un poco, cuáles son las primeras conclusiones o potenciales que estamos abriendo. Son itinerarios en el sentido de que no queremos caer en un recetario de, para hacer Imagina Madrid hay que hacer uno, dos y tres, porque de hecho sería una marca blanca y sería contrario a esta idea de radicalidad situada, de estamos en contextos y en barrios que tienen idiosincrasias muy claras y metodologías de trabajo que han reaccionado a estos mundos. Pero, por otro lado, veíamos que era claro y evidente que teníamos que generar unos vectores que de alguna forma pudiesen analizar qué tensiones, qué problemáticas han surgido durante el programa, que de hecho son problemáticas que van cruzando estas tres capas, pero al mismo tiempo, qué ciertas propuestas o herramientas de mejora se podían dar, que incluso en un momento dado no simplemente sirviesen para poder pensar en cómo mejorar un Imagina Madrid 2, sino en cómo transferir políticas públicas desde esta idea de experimentos en el espacio público a través de práctica artística. ¿De acuerdo? Entonces, estos itinerarios, ahora tenemos tres o cuatro construidos, entendiendo y insistimos en esto de que no son los definitivos y que estamos justo al 50% de la investigación. Bueno, dale. Sí, y que realmente son intuiciones que seguramente nos lleven a modificar tanto los diagnósticos como las herramientas de mejora que os enseñamos aquí. Os vamos a enseñar tres itinerarios. Mediaciones, temporalidades y gobernanza. No empezamos por mediaciones, pese a que no es ni más importante ni menos, simplemente porque realmente nos hemos encontrado con grandes tensiones en el arraigo y en el trabajo en el territorio. De momento, hemos analizado cuatro tipos de mediación con el territorio, una que se basa más en la comunicación y en la difusión, otra que es mucho más orgánica, como, bueno, podemos poner ejemplos también aquí, ya que tenemos tiempo, como puede ser el beso, que se profesionaliza desde el principio, otras que se parten de mediaciones más creativas, participando de la propia performance como una acción de mediación, u otras que son los propios dispositivos, los que median, encontrándonos los dispositivos que os contaba antes, los dispositivos móviles, como puede ser una cocina, pero también como puede ser una instalación arquitectónica, que también puede ser esa misma la que media. Quizás nos aparezcan más, de momento son estas las que hemos visto y en muchos de esos casos también son complementarias, no son como territorios o como estancos, como se dice. También nos hemos encontrado que los procesos de mediación llegan en muy diferentes fases, algunas llegan desde el principio, otras tienen más dinámicas, unas dinámicas diversas, se contratan a mitad de camino o al principio, o se contactan con agentes diversos sobre el terreno o que llegan al terreno, o algunos son los propios agentes creadores que se ven a veces en la obligación de mediar. Y todo eso tiene resultados e impactos diferentes, pero sí que hemos considerado, de momento, algunas herramientas que consideramos que pueden ser de mejora. una de ellas que nos parece bastante interesante puede ser generar capacitaciones iniciales para todo tipo de agentes para que sepan qué es la mediación y por qué es importante mediar en esos territorios y con esos agentes y esos vecinos, esas vecinas, esas asociaciones. En esto está muy legado la idea de profesionalizar la mediación y de dedicarle el tiempo que se merece con presencia en las fases iniciales, en las fases del desarrollo, pero también en las fases de retorno, no que sea solo durante un pequeño periodo de tiempo. También nos hemos dado cuenta que podría ser muy interesante generar un seguimiento o una evaluación más de acompañamiento o una creación de grupos motores fuertes sobre el terreno que ayuden a esta mediación y que, como veremos más adelante, también pueda facilitar la apropiación y la sostenibilidad de estos procesos. Y otro que se ha borrado cuando estábamos revisando la presentación, generar y favorecer un lenguaje común que se entienda todo el mundo, da igual que sea un técnico, una técnica, un vecino, una asociación, un agente cultural. Crear un lenguaje común en el que todas las personas que trabajan en el proceso se sientan cómodas. Y, por supuesto, abriendo esa idea de que se pueden combinar múltiples formas de mediación en el territorio. Pasando al itinerario 2, que hemos llamado temporalmente temporalidades, hemos percibido que hay una tensión entre los tiempos, sobre todo entre los tiempos de producción y de creación, y eso provoca que haya una descompensación y que la balanza no esté equilibrada y que muchas veces la balanza se vaya más hacia los tiempos de producción que hacia los de creación. Pero, asimismo, también hemos visto que están a veces descompensados los tiempos dedicados a la investigación, a la mediación y a la producción. Y, de momento, estamos ideando algunas herramientas como las que os proponemos aquí, que son como mejorar esos tiempos a través de, bueno, de balanzas más equilibradas en esos tiempos, de tiempos dilatados, de investigación, de trabajo inicial, de desarrollo y, muy, muy importante, de retorno final, que, además, no solo tiene por qué ser desarrollado por el equipo de creadores, sino que siempre puede ser acompañado por los mediadores y por los equipos, pues, en este caso, de Imagina Madrid. No lo hemos dicho antes, pero muchas de las herramientas de mejora que proponemos son completamente complementarias y transversales, ¿no? Pero, por eso, algunas son muy parecidas. Sí. Una cosa que es importante subrayar es que, cuando planteamos estas herramientas de mejora, no es que nos las hayamos inventado ni que estamos descubriendo Roma, sino que muchas de ellas están extraídas también de los mismos estudios de caso, ¿de acuerdo? O sea, que lo que también estamos intentando es pensar qué conocimientos hay aquí que son transferibles a la realidad de programar y, por lo tanto, que pueden servir para otras situaciones o para otros contextos de intervención. Sin duda. Es cierto que muchas de esas herramientas son propuestas que vienen, que nos comentan de forma a veces repetida o que, bueno, que queremos poner en valor. hemos visto que hay una demanda de tiempos dilatados, por tanto, consideramos que sería interesante facilitar y adaptarse a tiempos más expandidos, a generar normativas que fuesen más abiertas, más permeables, que se pudiese generar contrataciones más a largo plazo, facilitar tiempos para que todos los agentes se conozcan, que eso estará vinculado también con una de las itinerarias que todavía no hemos desarrollado, pero que sí que son las tensiones que generan en cuanto a los vínculos y en cuanto al emocional que puede llegar a generar también algunas tensiones. o incluso podría llegar a ser interesante crear grupos de trabajo entre diferentes áreas y esto seguramente gracias al laboratorio de mañana pues sacaremos como, bueno, obtendremos más ideas sobre las que explorar. Vale, si quieres, hago yo. Sí. Vale, del itinerario 3 que versa sobre la gobernanza tenemos como dos elementos de diagnóstico, uno es que ha habido una fuerte tensión en la sostenibilidad y la vida después de las intervenciones, ¿no?, cuáles son los dispositivos y las instalaciones que perduran y realmente tienen una apropiación y dentro de las herramientas de mejora que ya hemos analizado sería la idea de que en todos los procesos y propuestas sobre todo las que están más analizándose con dispositivos pero incluso con metodologías tengan algún tipo de continuidad de código abierto es decir, que de alguna forma el mismo proyecto plantea la transferencia de estos saberes ya sean metodológicos o ya sean de uso de un artefacto específico como puede ser con las cocinas de Haciendo Plaza y que también un punto importante es que este elemento no quite la posibilidad de que hay muchas partes de las intervenciones artísticas que son efímeras, ¿no? Como ha pasado a la hora de hacer una intervención donde había unos teléfonos que tenían que ser durante un mes porque también era importante recuperar la memoria del barrio pero que entendíamos que era un dispositivo que tenía una temporalidad acotada y también entonces es un proceso de aprendizaje por parte de todos los agentes implicados porque muchas veces incluso en los mismos territorios pueden pedir que eso de alguna forma quede como permanentemente y puede ser también un problema a la hora de la continuidad o de la conservación de este tipo de piezas. Otra cosa que es muy importante en este tipo de herramientas de cara a la sostenibilidad es la relación con otros programas culturales o programas de territorio vincularlos o hibridarlos no estamos diciendo que no se haya hecho sino que planteamos que puede ser otra de los potenciales o de las vetas y facilitar las colaboraciones constantes con agentes locales que se ha hecho constantemente ya sea desde los saberes desde las acciones o incluso desde los pequeños trucos de los quehaceres como aprender a cocinar o tener electricidad gracias a que el bar de al lado me proporciona el punto de luz para poder cocinar que son cosas pequeñitas pero que a la hora de la verdad generan unas vinculaciones y unas relaciones mucho más ecosistémicas y otro punto del itinerario 3 de gobernanza sería uno que es clave son los procesos burocráticos y la obtención de permisos permisos ya para intervenir en el espacio público que al final son vividos y experimentados como elementos de desgastes o muchas veces incluso como una alteración del proceso creativo mi proceso creativo nunca ha pensado en los límites que tiene una normativa a la hora de cocinar en público o de construir un artefacto o la hora de intervenir en espacios que no sabemos totalmente cuáles son las consecuencias a nivel incluso de seguridad pública aquí varias de las herramientas que estamos intuyendo que serían interesantes y que de hecho son muchas de las que trabajaremos mañana en el taller es la de generar primeramente canales de comunicación mucho más fluidos y de transferencia de herramientas a nivel transversal tanto entre las diversas áreas del ayuntamiento implicadas como entre los diversos actores eso pensamos que si se hace desde el principio podría llegar muchas más formas de o primero ahorrarse procesos burocráticos que se doblan o se triplican o de generar incluso otro tipo de permisos que pueden ser más durante un año o un año y medio y que no sean permisos parciales que ha pasado en muchos de los procesos otra cosa importante es generar este protocolo de comunicación y de textos y de contextos más compartidos y también la idea de capacitaciones para agentes culturales y técnicos conjuntos de si una persona quiere hacer algún tipo de intervención pues que haya una capacitación común incluso para varias personas que ya saben hacerlo con estos técnicos del ayuntamiento o incluso personas que han inventado otras formas para poder hacerlo transmisible de tal modo que no cada nueve veces que se quiere intervenir en nueve solares o nueve espacios diferentes se vuelva a repetir entre comillas el mismo bloqueo o la misma dificultad son algunas de las herramientas que hemos estado cotejando hay otros itinerarios posibles que tenemos aquí ya cerramos de hecho sí que bueno que los hemos querido nombrar para bueno para enseñaros no sé en qué línea seguimos trabajando nos interesa conocer y poner en valor las especificidades del programa de Imagina que sin duda como el primer Imagina ha sido un experimento pero ya va a marcar un precedente ya se van a marcar unas tipologías y todo eso pues sería interesante tenerlo en cuenta todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos que ya pues veníamos hablando hasta ahora de los tiempos de las burocracias de los presupuestos que tan complicado han debido ser la gestión emocional que nos estamos dando cuenta de que bueno de que es un elemento transversal y muy interesante cómo medir las expectativas de todo tipo de agentes cómo acompañar en todo ese proceso y cómo bueno cómo incluso a veces también mediar en esos en esa gestión emocional nos interesa también continuar bueno investigando sobre la implicación en el territorio sobre los niveles de implicación los lugares y los espacios que se implican no sólo las personas sino también otras instituciones o estructuras que aparentemente podrían no estar implicadas y aparecen como como novedad o aparecen eso como como nuevos nuevos agentes y una cosa que resulta bueno pues eso como también interesante auto evaluaciones incluso podemos hacer una meta auto auto evaluarnos no pero tener cuidado como la cantidad como se evalúa la cantidad de veces que se pide auto evaluarse cómo crear un proceso continuado y acompañado de la evaluación cómo poder evaluar a un equipo en terreno cómo ese equipo sobre el terreno puede evaluar bueno son algunas cuestiones que todavía están muy en el aire pero que bueno que son de momento algunas pistas y muchas más que habrá lo ha contado Emma pero creo que a lo mejor sí que es interesante recordar que este informe será público que estará será público a partir de septiembre y que permite también ser una herramienta que tenga un lenguaje común también para todo tipo de persona que pueda estar interesado tanto en en participar en un proceso como este como aprender desde bueno o sea como desde los agentes desde los vecinos desde los agentes culturales sino que sea realmente un informe abierto y accesible y hasta aquí hemos llegado por ahora y por ahora es lo que tenemos pero tenemos todavía mucho trabajo por delante muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.